Todavía es noticia el infame incidente de los Oscar, pero ¿qué piensan los hermanos de Chris Rock de todo esto? Sigue mirando para conocer sus reacciones. La bofetada de los Oscar que se escuchó en todo el mundo sigue resonando en la industria del entretenimiento, ya que la gente todavía está en shock por cómo Will Smith subió al escenario y agredió a Chris Rock. Desde entonces, Smith no solo se disculpó varias veces, sino que también renunció a la academia, y dejó en suspenso muchos de sus proyectos de Hollywood, ya que las consecuencias de la bofetada siguen afectando a su carrera. Muchos famosos también opinaron sobre el asunto. La ex coprotagonista de Smith en El Príncipe del Rap, Tatiana Ali, se pronunció sobre la bofetada diciendo en Twitter, No sé qué causó ese caos y confusión, pero sí sé que Will tiene un gran corazón. Lo he visto muchas veces intentarlo mejor para hacer lo que es correcto. Creo en él. Janet Hubert, que interpretó a la tía Viv en El Príncipe del Rap, también intervino con un post de Instagram ahora borrado, diciendo, Tan orgullosa de ti. No hay mucho que uno pueda soportar. A veces hay que devolver la bofetada. Celebra la victoria. Nada más importa. Ambas acciones fueron incorrectas, pero Chris no necesitaba llegar a eso. Smith recibió tanto críticas como apoyo por su comportamiento. Pero, ¿qué tienen que decir los hermanos de Chris Rock al respecto? El hermano menor de Rock, Kenny Rock, se lanzó contra Smith en su declaración sobre la bofetada. En una entrevista con Los Angeles Times, Kenny dijo que le cuesta reproducir los videos de la bofetada porque le resulta duro ver cómo se agreda a Chris sin que él pueda hacer nada al respecto. Explicó, Mi hermano no era una amenaza para él, y no tenías respeto por él en ese momento. Solo lo menospreciaste delante de millones de personas que ven el programa. Kenny también dice que Smith debió ser escoltado fuera de los Oscars esa noche, y que, hasta donde él sabe, Smith no se contactó con su hermano. Del mismo modo, otro de los hermanos de Chris Rock también tuvo una simple palabra para el príncipe del rap, cuando un usuario de Twitter le preguntó al cómico Tony Rock si aceptaba las disculpas de Will Smith. Este contestó tajantemente, no. Los hermanos de Chris Rock no son los únicos que están enfadados con Will Smith por la bofetada. El también comediante Jude Apatow se enfrentó a Smith en una serie de tweets ahora borrados. Dijo en uno de ellos. Parece que el plan de Will Smith para que los comediantes y el mundo no hagan bromas sobre él no va a funcionar. La familia Williams debe estar furiosa, puro narcisismo. Otro de los tweets borrados de Apatow decía, Podría haberlo matado. Eso es pura rabia y violencia fuera de control. Han escuchado un millón de chistes sobre ellos en las últimas tres décadas. No son novatos en el mundo de Hollywood y la comedia. Perdió la cabeza. Siguió sus pensamientos en Sirius XM, diciendo, Por su parte, la galardonada escritora Bernardine Evaristo también condenó el violento arrebato de Smith en un tweet ya borrado. Dijo, ¡Qué sorpresa al despertar! Sólo el quinto hombre de color en casi 100 años que gana un Oscar como protagonista masculino, y el primero en 16 años, recurre a la violencia en lugar de utilizar el poder de las palabras para matar a Chris Rock. Luego afirma que Dios y el amor le obligaron a hacerlo. Aunque Jada Pinkett Smith permaneció en silencio sobre el violento altercado en los Oscars del 2022, se dice que no está muy contenta con el comportamiento de su esposo. Una fuente le dijo a Us Weekly que Pinkett Smith desearía que Smith no se hubiera metido con Rock. La fuente afirmó, Fue en el calor del momento, y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró. La fuente anónima continuó su revelación diciendo, Ella es una mujer fuerte, una mujer de opinión, y puede luchar sus propias batallas. Pero ella estará a su lado. Protegen a su familia. Son todo sobre su familia y sus hijos. Hicieron todo para construir esta vida para ellos. Están muy protegidos en sus propias vidas, y hacen lo mejor que pueden para proteger a sus seres queridos. Tal vez la famosa pareja pueda enfrentarse en otro episodio de la serie de entrevistas de Pinkett Smith, Red Table Talk. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.